A lo largo de su carrera, Guadalupe Pineda ha interpretado géneros que van desde la trova hasta el bolero, pasando por la balada y hasta la ópera. En su nueva producción musical realiza un increíble homenaje a los grandes compositores. Guadalupe Pineda es acompañada en uno de los temas por Raúl Di Blasio, foto, cortesía Sony Music en el álbum Homenaje a los Grandes Compositores. La cantante mexicana Guadalupe Pineda nos regala emocionantes colaboraciones junto a los distintos compositores homenajeados en este álbum, como son el dueto con Armando Manzanero en «Nos hizo falta tiempo» y «Contigo aprendí». El maestro Armando Manzanero es uno de los homenajeados por Guadalupe Pineda. Foto, cortesía Sony Music también podemos encontrar en el nuevo disco de Guadalupe Pineda la participación de Oscar Chávez con uno de sus más emblemáticos temas por Ti, con un gran arreglo musical. La colaboración de María León con el tema «El tiempo de ti» resulta en una espectacular combinación de voces, además de la compañía de Edgar Ozeransky para «Aquí estoy» que da la representación de los cantautores actuales que siguen llevando la música de autor a través de pequeños y grandes escenarios. Te comparto el homenaje a los grandes compositores de la bella señora Guadalupe Pineda. En esta nota. ¡Suscríbete!